Nuestro invitado, nuestro invitado, sí, mirá cómo hace Marcelo, lo mira, lo mira Marcelo porque está él que es cantante argentino de rock, bueno, vocalista de Rata Blanca porque vocalista y Rata Blanca, hay que ser vocalista de Rata Blanca grabó ocho álbumes, recorrió los más grandes escenarios de Argentina y Iberoamérica Estados Unidos, Europa, integró Alianza en los 90 como solista editó cuatro trabajos, actualmente está girando por el país el 8, 9 y 10 de julio en Jujuy 15 de julio en el viejo Molino de Córdoba, capital, el 12 de agosto en La Trastienda entre otros lugares con nosotros el gran Adrián Barilari Pregunta de música, de música Adrián Barilari, el referente del rock argentino pero, claro, hay que llegar a la final Uy, Daniela